Ay, la, la, la Hay una pelea bien grande entre familias Se pasan peleando hasta en la carretera Los Rivera no quieren a los Rodríguez Digo Rodríguez quieren a los Rivera La riña viene desde hace dos o tres años Cuando se enamoraron viendo para la escuela El hijo más menor de los Rodríguez Con la hija más menor de los Rivera Ay, la, la, la Ay, la, la Y una tarde cuando terminó la escuela Salieron por donde nadie los veía Y pasaron todita la noche entera En una casita que solita había Cerca de la carretera Y cuando regresaron por la madrugada Tremendo revolución si usted lo viera Los Rivera echan culpa a los Rodríguez Y los Rodríguez la culpa los Rivera Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la ¡Ay, la, la! ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! Esa familia Ribera, dicen los Rodríguez, que no están en nada. ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! Se las pasan discutiendo y peleando que riña, toda la semana. ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! Cuando se encuentran de frente cruzando la calle, no se pueden aguantar. ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! ¡Puños, riñazos, barriba penal! ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! Tanta pelea, tanta discusión, y todo por el hijo, y la hija menor. ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! ¿Cuánta riña entre Ribera y Madriguez? ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! ¡Clementa riña entre Ribera y Madriguez! Soy yo de los Rodríguez, me la llevo, me la voy a llevar Y si no quiere que me la lleve le aseguro que me voy a casar Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez La razón, ¿quién tiene la razón? Pregúntale a la nena o pregúntale a Ramón Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Que se las pasan mirando a la familia Rivera y Rodríguez, tremendo vacilón Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Hay una tremenda niña entre Rivera y Rodríguez Se me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Va, aus, vi, un, suel 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 Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Cuando salieron de la escuela, se fueron a vacilar Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Y terminaron en una casa que había cerca de la carretera Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Sábado, domingo y lunes, junio que viene y junio que va Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Y la mayor le digo a la menor ¿Quién te mandó? Yo te lo dije Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez Me ve la niña entre Rivera y Rodríguez